Bueno, para más de unos 50, 30 hogares de la República Dominicana, el periodo de la Semana Mayor y la Semana Santa resultaron ser tiempo de tragedia porque algunos de sus familiares perdieron la vida en distintas circunstancias. Una de las víctimas fue Máximo de la Rosa y su hijo Max Hamlet de la Rosa fueron embestidos por el conductor de una jipeta. Estas muertes han causado gran consternación en la población, primero por las circunstancias en que murieron estas personas que se dirigían a un centro comercial a comprar comestibles. Hamlet era un electricista quien trabajaba en residenciales y era muy apreciado en toda la zona. En tanto, Máximo era considerado como un señor de comportamiento ejemplar. Eddie Concepción, un camarógrafo de un canal de cable en la provincia de Peravia, había elaborado en distintos medios nacionales. Sus compañeros también lo describían como una persona alegre, colaboradora y muy solidaria.